En Meas a Mr. Language contamos con diferentes cursos y experiencias y en este vídeo te los explicamos. Nuestro curso Learn and Enjoy tiene una duración de 10 meses y lo pueden realizar a alumnos de a partir de 3 años. Las clases son de 1 hora 45, un día a la semana, siempre siguiendo nuestra metodología Learn and Enjoy. Una primera parte Learn con los contenidos de Oxford para obtener los conocimientos gramaticales y una segunda parte Enjoy con actividades dinámicas y divertidas que harán el aprendizaje muchísimo más natural. Además desarrollarán soft skills como puede ser el trabajo en equipo o la comunicación. El Pack 35 es un producto 100% personalizado y adaptado a las necesidades e inquietudes de nuestros alumnos. Serán 35 horas productivas en 1 to 1 que conseguirán que en tan solo 2 meses suba su nivel y además consiga sus objetivos establecidos, como puede ser realizar una presentación en la universidad de tu empresa o optar a un mejor puesto laboral. Somos los mejores en preparar a los alumnos para los exámenes oficiales, Fair Certificate y Advanced. Nuestro curso se divide en 2 años y en sesiones de 3 horas a la semana. Gracias al apoyo del libro de Cambridge y los diferentes exámenes modelo que irán realizando durante el curso, nuestros alumnos estarán listos para dar el paso y aprobar con total seguridad. Somos Partner en Idiomas y creamos cursos personalizados para las empresas basándonos en sus necesidades e inquietudes con el objetivo de mejorar ventas y sus habilidades de comunicación. Nuestro Partner en Company pueden ser clases grupales, one to one, desplazándonos a la misma empresa o a través de sesiones online. Se pueden bonificar al 100% y sin duda son una gran oportunidad tanto para directivos como para trabajadores. Todos nuestros cursos se pueden realizar también en forma online, siempre manteniendo nuestra metodología y la seguridad en el aprendizaje. Los cursos regulares son importantes pero también en vivir experiencias y es por eso que desde Miss Master Language hemos creado algunas para que los alumnos continúen aprendiendo. El tiempo es muy valioso y con nuestro pick-up las familias consiguen una mejor organización de él. Lo que realizamos es enviar a nuestro tipo de profesores a los colegios a recoger a los alumnos. Los traigan a la academia donde merendarán y realizan actividades en inglés hasta el inicio de la clase. Este es un tiempo extra de aprendizaje de una forma 100% inmersiva. El Christmas y el workshop son dos de las experiencias temáticas que se realizan durante las vacaciones de Navidad y Semana Salva. Nuestros alumnos de Infantili Kids realizarán actividades y talleres como Chef Kids o manualidades donde seguirán aprendiendo inglés de una forma divertida. El Winter Woodcam es una escapada de fin de semana donde compartirán la experiencia no solamente con alumnos de su propio centro sino que convivirán con los alumnos de otras sedes de Miss Master Language. Un fin de semana lleno de talleres, actividades y excursiones con inmersión lingüística 100% en inglés y que sin duda es una experiencia única para nuestros infantiles Kids y Kids. El verano es un momento para divertirse y disfrutar del buen tiempo y en nuestro Summer Camp nuestros infantiles Kids se lo pasarán genial. Cada semana a través de temáticas diferentes realizarán talleres, actividades y excursiones donde continuarán aprendiendo en un entorno más distendido. El Summer Training es un curso intensivo enfocado a Teams que se realizó durante la temporada de verano. Son 40 horas en un único mes donde mejorarán y reforzarán su inglés o bien acabarán de prepararse para el examen oficial. Si te han quedado dudas sobre nuestros cursos y experiencias, puedes encontrar más información en la web MissAmisterLive.com o en nuestras redes sociales. Y aprovecho para invitarte a nuestro canal de YouTube donde encontrarás la explicación de la metodología que utilizamos en MissAmisterLive.com Learn and enjoy!